Para este año la Red Cantonal de Actividad Física y Salud Mental escogió a esta comunidad en Pérez Teledón con el objetivo de llevar a cabo una serie de actividades. General Viejo es una comunidad que tiene presente esta característica, ¿verdad? Nos hemos puesto de acuerdo con la Asociación de Desarrollo, hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Eso no quiere decir que la comunidad está perfectamente bien, yo creo que hay que profundizar, hay que hacer más fuerte esa unión de liderazgo en la comunidad, pero yo creo que hay muchas ganas de trabajar y yo creo que es una de las cosas más importantes. La Red Cáfiz escogió a General Viejo porque la intención es involucrar a los estudiantes tanto de escuelas como de colegio, así como los grupos organizados. Sí estamos tomando en cuenta que tiene mucho peso la organización comunal, tiene mucho peso la apertura por parte de la comunidad y tiene mucho peso también las ganas que presenta la población. Yo creo que hay características también específicas, por ejemplo, tiene en cuenta con una asada, está la escuela, está el colegio con quien también posiblemente vamos a trabajar lo que es alimentación saludable, porque había que también trabajar con un colegio. Y a nivel nacional, por parte de nivel central del Ministerio de Salud, nos dieron la indicación que el colegio, uno de los colegios a trabajar en Pérez de León, precisamente era el Colegio General Viejo. Primero se hará un análisis del entorno, necesidades y proyectos en la localidad, para con base en ello montar la estrategia que se llevará a cabo. Y a partir de las estadísticas que nos arroja el EVAIS de la comunidad, vamos a empezar a trabajar con los diferentes grupos etarios, vamos a incluir aquí a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las personas adultas, y dependiendo del tipo de información y campaña que hay que hacer, por ejemplo, diabetes, si hay que trabajar con la parte de obesidad, si hay que trabajar, entonces no podemos hacer un plan de trabajo si primero no contamos con la parte de diagnóstico, que para eso están los compañeros de la caja que nos van a suministrar la información. Esta es la primera vez que los esfuerzos de la Red Cantonal de Actividad Física y Recreativa se enfocarán en una comunidad, pues la intención es buscar resultados. La red la encabeza el Ministerio de Salud, pero también la conforman diversas instituciones, entre ellas la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, el Ministerio de Educación Pública, la Fuerza Pública, el Patronato Nacional de la Infancia, la Municipalidad de Pérez Celedón y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación.